Bueno, el workshop es introducción a Vue.js, espero que todos lo supieran. Y bueno, ahora sí, ya me va a presentar. Soy Eder Díaz, llevo más de nueve años trabajando en desarrollo web. Empecé justamente en gusanito.com. Se podría decir que desarrollaba más juegos que páginas web, pero al final de cuentas sigue siendo desarrollo web. Empecé en el tiempo donde todavía existía Flash, por ejemplo. Pero últimamente ya ha evolucionado, fui migrando a otros lenguajes. Actualmente llevo más de dos años trabajando con Vue.js. Y estamos trabajando con un cliente en Wiseline, que es una empresa dedicada a noticias. Entonces, digamos que sí lo estoy usando profesionalmente a una escala grande. Y también soy el líder del front-end chapter de Wiseline. Tenemos un capítulo de front-end donde todos tratamos de compartir tips, tricks, todo eso. Bueno, y pues también soy un padre de una futuro Vue Vixen. De hecho, hasta ya tienen los pañales. Casi, parece como el logo de Vue, pero no. Pero bueno, ya, suficiente de mí. Hoy estamos aquí para hablar de Vue. Y más importante aún, hoy vamos a hacer algo con Vue. Créanlo o no, vamos a terminar una aplicación, espero. Entonces, este es el programa de hoy. Primero vamos a ver la teoría, qué es Vue, cómo funciona Vue. Y después vamos a ver cómo agregar Vue a un proyecto existente. No necesariamente necesitan crear un proyecto desde cero. Eso vamos a verlo en los primeros tres pasos. Después, vamos a crear nuestro, un proyecto desde cero con Vue CLI. Vamos a hacer una aplicación, una típica to-do list. Y al final, pues, la vamos a deployar. Este, a ver si alcanzamos. Pero bueno, entonces, ¿qué es Vue.js? ¿Hay alguien que sepa? Un framework. ¿Qué es lo que diferencié de otros frameworks? ¿Alguien sabe? Ok. Pero sí, si no, no estaría en la que va. Bueno, Vue.js es un... Esta es la definición de la página. Vue.js es un framework progresivo para construir interfaces de usuario. Bueno, pero ¿qué significa progressive framework? El resto sí lo entendieron, ¿verdad? Si saben que es una interfaz de usuario. O sea, progressive framework. Antes de contestar eso, quiero hacer como una encuesta. Aquí tenemos un montón de tecnologías. ¿Quién ya ha usado jQuery? Levanten la mano. Ok. React. Va, un poquito menos. Bueno, Vue. Ah, bueno, muy bien. Backbone. Angular. Angular. Ah, vaya. Bueno, esos de Angular no se van a sentir tan perdidos cuando empecemos. Ember. Ok. Y Meteor. Sí, casi nunca hay Meteor. Bueno. Muy bien. Entonces, sí, al menos tenemos algo de experiencia con estos frameworks. Si los ordenáramos de esta manera, del lado derecho tenemos los que tienen más herramientas y han hecho más decisiones por el desarrollador para resolver problemas comunes. Del lado izquierdo están todos los frameworks que básicamente hacen lo más sencillo, ¿no? Renderar HTML, Java, la interacción, y todo eso. Pero normalmente se mantienen ahí fijos, ¿no? Por cierto, no está jQuery porque, pues, estaría por allá. Básicamente porque, pues, no es un templating engine. Es más como una librería, pues, auxiliar, ¿no? Entonces, lo interesante de los frameworks progresivos es la flexibilidad que te dan para instalar librerías conforme tu proyecto crece. Entonces, vemos del lado izquierdo a ReactiveView, pero a la vez que vas necesitando resolver problemas más complejos puedes instalar librerías que los empiezan a mover del lado derecho. La ventaja es que justamente tú escoges esas librerías. Entonces, tú tienes esa libertad de crecer tu proyecto a tu manera, ¿no? Eso es un progressive framework. Y, pues, bueno, ahorita no estamos como para discutir si React o Vue o cuál es mejor, ¿no? Porque, pues, digo, la verdad depende de su proyecto y, pues, nadie vive eso, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo funciona Vue? Y, bueno, primero, ¿cómo funciona normalmente este el Internet? Hoy que es Día del Internet, por cierto. Este, ¿ah? Sí, sí, 30 años de Internet. Fue concebido de esta manera. O sea, es como todos hacemos sitios de alguna manera, aunque no parezca de esta manera, al final de cuentas es esto, ¿no? Es HTML, CSS, JavaScript, estructura, estilos y comportamiento, ¿verdad? Entonces, lo que hace Vue es cambiar la perspectiva de esta separación de los problemas, ¿no? Vue lo ve de esta otra manera, donde más bien separa todo en componentes y cada uno tiene su propia estructura, estilos y comportamiento. Entonces, todas esas líneas verticales son un componente. Pueden ser un botón, una navbar, un footer, una lista, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite poder ver un sitio web como si fueran Legos, básicamente, como unos bloques con los que pueden construir su sitio. Un sitio clásico, así como un header, una sidebar y contenido, lo podrían partir justamente en varios bloques, donde, pues, el principal, el de color azul, es su sitio y después ese tiene como descendientes el resto de componentes, ¿no? El header, el contenido, la sidebar y esos otros componentes vuelven a tener descendientes para, pues, renderar cosas más complejas, ¿no? Al final de cuentas, es como ir dividiendo todo como en bloques. ¿Y cómo logra esto Vue? Pues, bueno, tiene un transpilador que, básicamente, va a tomar un archivo .view y lo va a partir en HTML, JS y CSS. Pero, digo, a nosotros no nos importa eso ahorita porque estamos como aprendiendo apenas. Entonces, esta es la anatomía de un archivo de Vue. Tenemos un template que viene siendo nuestro HTML. Pueden ver, tenemos divs, clases, todo muy parecido a HTML, excepto por lo de template, ¿no? Ese nodo, a lo mejor, no lo hayan visto. Tenemos un script, que es, pues, justamente el comportamiento. Este es el JavaScript de nuestra aplicación. Y un style, que es el CSS. Cabe resaltar que, bueno, no vamos a entrar a detalle de esto, pero Vue puede usar distintos lenguajes, como en HTML puede usar Pug u otros lenguajes que hacen markup. En script puede usar TypeScript, puede usar CoffeeScript y todos los sabores de scripts que hay en el mundo. Siempre y cuando tengan alguna manera de que Webpack los procese. Y en los estilos también pueden usar SAS, inglés y son los únicos que me acuerdo ahorita. Pero por ahorita vamos a mantenerlo todo vainilla, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? Porque ya vamos a pasar a lo complicado. ¿Sí? ¿Pero es nada más entender a lo correcto que es un nuevo texto que me ha definido cuando tú defines tus componentes? ¿Qué hace? ¿Nunca necesitas la compuesta de poner cero o no te veo otro? ¿O cómo la organiza, cómo tiene que volver contestado y para que no se... ¿No se me dice en vainilla? 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 Sí, ok. La pregunta es, ¿cómo hace Vue para que no se mezclen los componentes? Lo que pasa es que los componentes, como vamos a ver en el ejercicio que vamos a ver a continuación, son nodos de HTML, básicamente. Entonces tú, aquí dentro del template, vas a... Aquí dentro del template, vas a meter nodos de HTML, pero que van a tener otros nombres que van a ser los nombres de tus componentes. Entonces de esa manera, pues, como su nombre lo dice, vas a componentizar... O sea, un componente puede tener varios componentes dentro. Y entonces es así como se unen, básicamente. Sí, no hay manera de... Digo, sí hay manera de que tengan conflicto, pero eso solo pasa en casos muy especiales, como, por ejemplo, un componente no puede tenerse a sí mismo dentro o cosas por el estilo. Bueno, ahora sí. La parte difícil que es, este... ¿Cómo funciona el rendering de Vue.js? La primera vez que vi este diagrama yo no lo entendí, entonces está bien si ustedes no lo entienden. Pero básicamente utiliza un virtual DOM que, bueno, no sé si... ¿Quién sabe qué es el DOM? ¿Sí? Bueno, el DOM es como, pues sí, o sea, básicamente la manera en la que está desplegado el HTML o, bueno, se despliega una página web, los nodos, todo eso. Ese es un árbol, ¿no? Ese es el DOM regular. Entonces, el virtual DOM es un DOM creado en JavaScript que genera Vue para lo que lo usa es justamente para cuando haya algún cambio en el DOM no tenga que refrescar la página, sino que solo haga cambio a las partes del DOM que fueran modificadas. Como dicen que las analogías funcionan mejor para este tipo de cosas, pues le puse unos grafiquitos. Imagínense que tenemos una cuenta de banco donde, pues, tenemos dinero y, pues, bueno, ese dinero puede ser extraído o pagado a otras personas por medio de varios métodos, ¿no? Tarjeta de crédito, una aplicación del celular, al comprar desde Amazon, etcétera, ¿no? Entonces, pero la parte de la data es el banco, es el que sabe cuánto es nuestro monto actual. Y, bueno, tenemos un chismoso ahí arriba que es el, pues, el Watcher que está viendo todo el tiempo qué es lo que cambia nuestra información, nuestra data. Lo interesante de esto es que el Watcher es amigo de todos los componentes, entonces sabe cómo se relacionan con esa información. En cuanto algo cambia de esa información y ve que sí cambió algo en realidad, o sea, nota la diferencia entre el estado anterior y el siguiente estado, les avisa a los componentes correspondientes y solo ellos son rendereados de nuevo. ¿Sí? Más o menos. Ok. Bueno, les va a quedar mejor ahorita que hagamos este ejercicio. Vamos a saltar ahora sí a hacer este, un agregar view a un proyecto existente. Entonces, para eso necesito que entren a esta liga. Si clonaron el repositorio, van a ver un readme. Esa liga está en el readme, si no, también la pueden tratar de copiar aquí. Sí, me regreso al repositorio. Ok. A ver si la tiene o dónde estaba. Ups, no. Ok. Todos debemos estar viendo esto. ¿Sí? Y, pues bueno. En ese ejercicio solo tenemos un HTML. Imagínense que es su página actual que tiene jQuery, por ejemplo. Entonces, no necesitan desinstalar jQuery para instalar view. Pueden agregar view con solamente agregar esta línea y se puede agregar pues como jQuery. Entonces, lo que vamos a hacer primero es escribir aquí nuestro nombre. Entonces, bueno. O quieren hacer el típico, sí, vamos a hacer el típico hello world. Entonces, vamos a escribir world después de ahí, pero a la manera de view. Para eso, ya que agregamos view en nuestro, en nuestro template, en nuestro HTML, vamos a crear una nueva instancia que es new view. Abrimos paréntesis y se le manda... Ah, ok. Voy a hacerlo más grande. ¿Mejor? Está súper chiquito, pero bueno. Muy bien. Y entonces, aquí tenemos que poner el elemento donde vamos a montar view. si le alcanzo a atinar es este contenedor. Le voy a poner un ID que se llame app. Entonces, ya después en JavaScript puedo poner el elemento donde se va a montar. Va a ser app. Y bueno, se acuerdan de nuestra información. entonces vamos a crear data. Voy a hacer un poquito de esto más grande para que puedan seguir viendo. Vamos a regresar un objeto con nuestra información. Entonces, aquí voy a poner name y lo que queremos imprimir que es world. Hasta ahorita no hace nada. Solamente montamos view en ese div, en el div que tiene ID app y tenemos esa información data, pero ahora cómo ligamos el JavaScript al HTML. Ahí es cuando podemos usar lo que son los dobles doble curly brackets para poner en medio después de hello. Vamos a poner name que es como el nombre que tenemos aquí en nuestra data. y aquí tenemos el word. ¿Vamos bien? Muy bien. Pero bueno, ¿se acuerdan que les dije que hay two-way data binding y el chismoso que está viendo todo y si algo lo cambiamos lo va a cambiar en todas partes donde sea referenciado? Para eso, entonces, voy a agregar en el input nuestro input una directiva de view que se llama vmodel. Ahorita les voy a explicar qué son las directivas, pero por ahorita síganme ciegamente y vamos a ponerle name igual que la variable en nuestra data. Entonces, pueden ver que tanto el input como el hello world el mensaje que está debajo los dos ya tienen word, ¿verdad? La interesante aquí, la magia de view es que si ustedes escriben algo aquí se debe actualizar también abajo. cada que yo cambio algo en el input el chismoso le está avisando, bueno, se está cambiando la data de nuestro javascript y le está avisando a todos los nodos correspondientes del html que el dato fue cambiado y entonces lo actualiza de acuerdo a eso. ¿Está bien? Vale, este es el ejemplo así como sencillo, después vamos a meternos más a fondo. Ok, entonces les hablé de las directivas vmodel es una directiva que justamente hace eso, el valor que tenga un input o sí, pues básicamente cualquier nodo de html que pueda dar un valor lo va a ligar directamente a una variable y hay muchas más directivas, todas empiezan con v dash bueno, v guión y estas son algunas más o menos las más comunes pero hay muchas más entonces no se necesita que sepan todas pero las vamos a ir utilizando en el resto del taller y pues bueno ahora vamos a crear un proyecto desde cero eso fue integrarle una página existente entonces ahora vamos a crear un proyecto desde cero con el Vue CLI para eso espero que ya hayan instalado esto que también estaba en la primera diapositiva si no no importa tanto porque también ya tenemos en el repo más o menos lo que nos genera el Vue CLI aquí me gustaría más bien como que vieran cómo se genera el proyecto y ya después ustedes lo pueden hacer como prueba en casa porque el repositorio ya tiene todo ups ok entonces aquí me tengo que cambiar ahora sí ok el Vue CLI funciona de dos maneras como no tenemos mucho tiempo ¿quieren la manera gráfica o la manera de terminal? ok gráfica voto votación no terminal ok vamos por terminal para crear un nuevo proyecto es básicamente Vue Create y luego el no se alcanza verdad un poquito más ok Vue Create y luego el nombre de su aplicación le voy a poner test digo en realidad no la voy a acabar de crear pero solo para que vean cómo funciona la interfaz entonces aquí les dice que si quieren usar el de Foul si lo hacen ya con eso ya tendrían un proyecto de Vue corriendo pero si no pueden seleccionar todos los features aquí pueden escoger Babel es como pues lo básico para poder transpilar a su JavaScript pueden ponerle TypeScript pueden ponerle soporte para hacer una PWA no sé si todos sepan que es una PWA pero bueno son Progressive Web Apps que básicamente son aplicaciones que funcionan más bien sitios web que funcionan como aplicaciones en un celular pueden instalar el router que es cuando vayan a hacer una aplicación con varias rutas Vuex que es para manejar estado esas son cosas más avanzadas que esas las alcanzamos a ver en el curso de 4 horas pero creo que no vamos a alcanzar hoy a preprocesadores de CSS lo que les decía SAS, LES todo eso un linter que pues para que les diga oye esto se podría ver más bonito de esta manera unit testing y end to end testing básicamente si quieren probar su aplicación ya que seleccionaron lo que quieren le dan enter y pues dependiendo de lo que seleccionaron les va a dar más opciones todavía como que ok escogiste ESLint con qué tipo de estándar lo quieres cuándo quieres que se haga el inting dónde quieres tus archivos de configuración etcétera al final de cuentas aquí ya lo voy a parar pero al final de cuentas lo que vamos a acabar es más o menos con ay dónde dejé el repositorio ok con algo así lo que está dentro del to do app ¿verdad? antes de empezar con lo que va a ser la aplicación del to do me gustaría que se metan a ederdias.web diagonal code porque todo lo que voy a estar haciendo ustedes lo van a van a ver los cambios por si me llego a adelantar mucho deberían de ver algo así como esto entonces le dan ah no lo ven ahora sí van a ver ese to do app que es justamente la carpeta to do app que ustedes tienen en el repo y si le dan click aquí están todos los archivos pero conforme yo haga cambios aquí en el history va a aparecer a qué cosa le dice cambio entonces si por alguna razón se pierden o algo pueden tomar esto como referencia ah ah sí es bueno mejor cierro esto ok todos ahí bien entonces primero les voy a mostrar la estructura de 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 una aplicación de view creada con el view CLI ah bueno les genera un readme que les dice cómo correr el proyecto este desde instalar hasta servir el bueno correr el servidor y luego hacer el build entonces vamos a a correr primero la aplicación ah de hecho voy a hacer por aquí si él piensa no ver eso va a ver ok es yarn 0 entonces al hacer eso les está generando todos los archivos necesarios para correr la aplicación y aquí les dice ah está corriendo en localhost 8081 voy a cambiar el puerto para ustedes pero donde sea que les digan le dan command click y debe de abrir algo como esto ¿verdad? entonces estamos aquí porque esta pantalla es si no la ven no podemos avanzar ¿cómo? ah es yarn serve o npm run serve de hecho aquí bueno y ya mientras lo corremos lo puedo cerrar para que corra por detrás y vamos a seguir viendo esto les sigo explicando la estructura tenemos un package JSON que nos muestra todas las dependencias si ustedes eligieron más cosas en el Vue CLI aquí se verían todas esas cosas instaladas la configuración de Babel si la escogieron tener aparte también aquí está un git ignore para que pues puedan subir este proyecto a git y que ignore los node modules y todo lo que es generado dinámicamente para que no se haga grande su repositorio y recuerden el ejercicio que hicimos este es muy similar ¿no? tenemos bueno la única diferencia es que aquí estamos importando Vue estamos importando app que es nuestro componente principal y bueno aquí le ponemos que que no está en producción y por último aquí le estamos diciendo que se monte en el nodo app el que tiene id app ¿dónde está ese nodo? si nos vamos aquí a public index.html este es el el html que nos genera el Vue CLI es un html muy sencillo que pues básicamente tiene un body y un id que hay un div con id app entonces de esta manera aquí es en donde se montaría nuestra app si se fijan no tiene nada html porque todo va a ser generado por Vue también me tomé la libertad de en el repo meter bootstrap porque pues nos va a servir para poder hacer nuestra tubo app pero es solo el css o sea ahorita de hecho no le recomiendo meter bootstrap con con javascript y también Vue porque se suelen pelear entonces si solo metí el css y bueno como vimos aquí está rendereando la app que es nuestro componente principal que es este es nuestro es como el componente el primer archivo punto view que estamos viendo si recuerdan tenemos el template el script y el style ¿verdad? entonces lo que les comentaba antes de que un componente puede ir dentro de otro aquí lo que está haciendo es importar un componente y lo están metiendo aquí dentro de su estructura este es el componente hello world que está dentro de esta carpeta de componentes y pues este ya tiene un montón de cosas que es básicamente lo que vemos en el sitio como nota si abren sus herramientas de desarrollador y entran a bueno si instalaran los view dev tools van a poder ver algo como esto entonces aquí pueden ver tal cual la estructura de su de su proyecto aquí está el componente app y dentro tiene su componente hello world ¿todo bien? si eso es lo bonito de los view dev tools ahorita que hagamos nuestra aplicación nos va a servir mucho más pues bueno ahora si comenzamos a hacer la to do app para eso voy a eliminar por completo el componente hello world y el de app punto view también voy a borrar todo y vamos a empezar desde cero vamos a hacer un template si instalaron este vture o algunos de los plugins que vendían ahí para VS Code o el IDE que estén usando les va a autocompletar algunas cosas si no pues nada más con que con que igualen el código entonces vamos a hacer otra vez nuestro hello world ¿qué les parece? vamos a hacer un h1 que tenga hello como ya sabemos que podemos usar esto para el name y después abajo vamos a hacer un script aquí esto funciona similar como lo hicimos en el colpen anterior podemos declarar data que regrese un objeto donde vamos a tener name word y bueno el curso no es de CSS entonces creo que no voy a meterle tanto CSS por ahorita nada más déjenme checar algo como otro checkpoint si vamos bien aquí justamente deberían deberían detener esto y si le dan click en los view depth tools a app van a ver que su data está ahí lo interesante de los view depth tools es que ustedes también pueden cambiar al vuelo las cosas aquí y se actualizan en el template muy bien ok pues bueno como vamos a hacer nuestra to do list vamos a cambiar esto por algo así y vamos a poner nuestros nombres aquí a ver ahora que necesitamos para hacer una una lista un arreglo ok pues vamos haciendo eso vamos a hacer una lista que sea de tipo arreglo como queremos hacer que las tareas las podamos marcar como completas o no completas vamos a hacerlo un objeto que tenga propiedades una que sea como la etiqueta que por ejemplo sea learn view y luego done que va a ser falso porque todavía no aprendemos podemos duplicar esto para tener como varias tareas nada más estoy creando ahorita algo de información como para poderla desplegar entonces como desplegar en una lista pues en html con una ul li algo así entonces vamos a hacer eso ul aquí me está marcando algo algo que tiene view es que todos los componentes deben de tener solo un nodo principal o sea no pueden tener varios nodos en el nivel root por así decirlo entonces aquí tenemos dos para resolver eso vamos a hacer un div que los envuelva básicamente y así ya no se queja y entonces aquí vamos a tener un ah bueno antes de de poner la lista voy a poner un poco de clases de bootstrap porque para que se vea bonito básicamente y viene siendo ay me perdí si no me hacen las clases de bootstrap listgroup y vamos a hacer aquí un li con clase listgroup ahí y bueno vamos a poner un test para ver si se ve bien y pues bueno ahí más o menos nuestra lista estilizada ahora recuerden las directivas una de las directivas aparte de vmodel que nos ayuda a iterar sobre listas es v4 que es básicamente como un for de javascript entonces como aquí tenemos la lista podemos decir v4 item in list y bueno otra vez está quejando les prometo que vio no es tan quejoso normalmente solo les estoy mostrando las quejas que normalmente pasan lo que pasa es que aquí me dice que está esperando una llave porque vio necesita una llave para poder diferenciar todos esos elementos de la lista saber cuál es cuál y a la hora de que uno cambie poderlo modificar fácilmente sin tener que buscarlo entonces esto es más como por algo como buena práctica y por rendimiento entonces otra directiva es vbind que es como que vamos a ligar algo entonces el elemento key y pues aquí lo que quiero hacer es que tenga como el índice de la lista entonces o sea como 0 1, 2, 3 para eso aquí podemos agregar paréntesis y decir dame el item y también el index y de esa manera aquí poder agregar el index esto puede ser como confuso al principio porque estamos iterando la lista y estamos creando como una variable item y otra variable index que inmediatamente están disponibles después de eso por eso se puede usar ahí en el en el vbind y entonces ya teniendo el item de nuestra lista lo que queremos imprimir es el label ¿verdad? entonces vamos a hacer eso item punto label y entonces de esta manera vamos a iterar por todos los elementos y vamos a escribir a renderar dentro del elemento de la lista el el label del del item déjenme cerrar esto lo entienden y bueno todos estamos aquí ¿sí? alguna duda hasta ahora porque vamos a agarrar velocidad conforme avanzamos ah por cierto si quieren que no se vea como tan estirado aquí podemos ponerle una clase container que es también de bootstrap y entonces eso permite que se centre un poquito más ahora pues ¿de qué nos sirve una lista si no podemos meter elementos? entonces vamos haciendo un form que también voy a usar un poco de clases de bootstrap pero básicamente un nuevo form sin acción porque nosotros le vamos a poner toda la interacción y aquí espero no vaya muy rápido porque voy a usar algo de emet para más rápido entonces aquí dentro de ese form los voy a esperar de todos modos a que lleguemos a lo mismo si no también lo que podrían hacer es en la página donde se está streameando el código lo pueden copiar y pagar básicamente y entonces aquí un input vamos a poner un botón para poder agregar justamente nuestras tareas vamos a poner add vamos a esperar un ratito y ups está arriba de mi letrero en cambio mi h1 acá arriba y le voy a poner un divisor solo para que no se para tener algo de espacio creo que el divisor iba abajo del form si algo así deberíamos de tener ahorita si no pueden hacer copy paste de lo que hice porque esto no es tan importante esto es más como bootstrap pero es nuestro objetivo ok entonces normalmente lo que queremos hacer es cuando el form sea enviado nosotros tomar el valor del input y ponerlo dentro de nuestra lista ¿verdad? ahora ¿cómo podemos agarrar ese evento? la otra directiva que vamos a aprender ahora es be on que es justamente una directiva para tomar eventos entonces vamos a hacer be on submit y entonces queremos que al hacer el submit del form queremos ejecutar un método este método se va a llamar addTask y pues ¿dónde creen que vamos a poner ese método? bueno en la parte del script que es justamente como nuestro comportamiento o sea este addTask está tratando de referenciar aquí una función entonces la manera de declarar funciones en view ya que declaramos toda nuestra data a ese mismo nivel podemos crear methods es otra propiedad que tienen los objetos de view si aquí van todos los métodos que se van a usar en tu template básicamente entonces podemos hacer algo así addTask ahora ¿cuál es la tarea que vamos a agarrar? porque ahorita no tenemos ninguna tarea necesitamos crear una newTask aquí en nuestra información que sea un string vacío básicamente y pues si recuerdan el ejemplo que vimos en el otro ejercicio ese newTask lo podemos ligar al input haciendo el vModel ¿verdad? no nos hemos perdido excelente para corroborar que vamos bien podemos ver aquí en los viewDevTools hacer clic sobre este anonymous component que en realidad es nuestra app no sé por qué le puso anonymous component pero aquí pueden ver que ya tenemos nuestro newTask y si escribimos algo aquí se actualiza ahí ¿verdad? ok ahora ya tenemos esa task y se actualiza conforme escribimos entonces cuando vayamos a agregar la task pues es tan simple como nuestra lista es un array podemos hacer esto this punto list aquí hay algo que hay que notar cuando nos referimos a la lista en el template nunca usamos this ni en newTask ni en ninguna de las propiedades de nuestro javascript usamos this dentro del template pero cuando estamos dentro de script si necesitamos usar this es solo como un recordatorio porque incluso a mi se me olvida tantas veces que he hecho el workshop y me sigue pasando entonces si me pasa me dicen y entonces aquí vamos a hacer un punto push justamente de un objeto similar a los que tenemos arriba donde el label se iguala al this newTask y por default vamos a ponerle que no está hecho me creerían que ya este podemos agregar task pues sí aquí ya pueden decir go to sleep le dan clic a add bueno vieron que se agregó ¿verdad? ¿qué pasó aquí? lo que pasa es que es un form entonces cuando le das submit a un form el comportamiento por default es refrescar la página los que usen jquery van a estar súper acostumbrados a esto agarrar un evento y decir e.prevent default ¿verdad? y sí eso sí funciona aquí podemos agregar ya no refrescó muy bien pero hay una manera más sencilla voy a quitar esto y acá arriba en el beyond submit voy a poner un modificador que es .prevent y básicamente es lo mismo solo que pues más explícito y más menos verbose o complicado y entonces de aquí ah ok ah me comí la t ahora sí listo muy bien algo que noten que nos está faltando digo porque yo ya me quería ir pero si me encuentran fallas esto ¿cómo? cambiar el estado cambiar el estado ah claro sí bueno antes de eso sí aquí se está quedando el valor del input justamente entonces vamos a borrarlo a lo mejor se están imaginando como 20 mil líneas o validaciones bueno no tantas pero solamente necesitamos decirle a la propiedad new task que pues ya debe estar vacía entonces de esa manera cuando ya hicimos el push de nuestra nueva tarea el input va a quedar vacío vamos a probar ok ah puedo agregar tareas vacías eso no está chido ok se empieza a complicar un poco esto ah ¿qué necesitamos hacer para validar el que pues si estaba haciendo metamos la tarea pues simplemente checar si nuestro input está vacío ¿no? entonces si si usaran jQuery a lo mejor ahorita estarían pensando ¿cómo puedo accesar al input y decirle oye estás vacío o dame el value ¿no? cosas así pero pues aquí toda nuestra información está en nuestra data entonces solo necesitamos hacer un if this si nuestro new task no existe return bueno está vacío es inválido return entonces de esa manera yo aquí por más que lo de click no lo agrega hasta que ya agrego algo aquí ok muy bien a ver que me ver dónde voy voy a esperar un poquito para que se pongan al corriente si vamos bien solo digan sí porque yo me puedo seguir y a lo mejor hasta alcanzamos todos los temas que les dije que no íbamos a alcanzar bueno entonces ahora sí vamos a la parte donde cambiamos el estado de la tarea para eso primero necesitamos saber si está hecha o no hecha entonces aquí mismo dentro de del elemento de la lista voy a poner otro otro curly braces para saber si está hecha de hecho es item dot done según como tenemos la estructura de nuestra lista abajo esto nos va a poner false déjenme pongo el primero en true como para ver diferencias true false false pero eso no es como muy user friendly no entonces lo interesante aquí es que podemos tener expresiones pues ternarias o cualquiera de javascript no entonces aquí podemos poner si el intento no está hecho entonces completed ah perdón broches este no si no pending entonces si es un ternario donde si esto es true va a dar completed si no va a dar pending y pues así ya se rendere eso en la en la vista ok entonces vamos a agregar ahora un botón justamente que nos ayude a hacer ese cambio entre entre si el elemento está hecho o no hecho y para eso necesitamos aquí un botón igual estoy haciendo todas las clases que usa bootstrap load híjole se me hace que no me lo va a completar lo voy a hacer aquí abajo ok aquí y le vamos a poner como mensaje toggle justamente que nos indica que va a cambiar el estado de de la tarea algo me falló ok creo que era eso si entonces solo agregamos un botoncito azul del lado derecho ahora necesitamos escuchar un clic ¿se acuerdan que hacemos para escuchar en VIEW? lo dije hace ratito ok no la 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 directiva es de VIEWN escucha eventos entonces también tenemos un VIEWN clic igual dentro de esta directiva puede ir una función y lo interesante es que también podemos pasar parámetros eso también se puede hacer en el submit pero no lo hicimos en este caso en este caso si lo vamos a hacer porque queremos mandar el elemento al que se le dio clic entonces ya hicimos esto necesitamos ahora crear nuestro método vamos a crearlo acá debajo justo dentro del objeto método tenemos una coma y vamos a llamarlo toggle aquí recibimos justamente un item y pues también este es muy sencillo de cambiar el valor básicamente decimos item.ton igual a la negación de ese item.ton pongo más arriba para que lo vean ok y si todo fue bien vamos a ver que cambia el letrero y no solo eso también si aquí abrimos nuestra data y vemos uno de los elementos de la lista y lo cambiamos también se cambia ahí muy bien vale ahora pues por más que les pongo que está completada no me las está ordenando se quedan en el mismo orden y pues eso no está muy no es muy muy intuitivo entonces vamos a crear dos listas una donde estén las completas y otra las incompletas ¿les parece? entonces vamos arriba otra vez a nuestro template y vamos a agarrar toda bueno antes de copiar la lista vamos a hacer aquí otro título un h2 que diga pending y ahora sí y ahora sí nos vamos a copiar todo esto y aquí vamos a poner los completed por ahorita por ahorita solo deberíamos de tener esto o sea como una copia exacta de la lista y de hecho lo curioso es que si ustedes cambian una se cambian las dos listas pero bueno no queremos eso queremos filtrarla o sea como que en una solo estén las completas en otra las incompletas entonces ¿qué es lo primero que se les ocurriría hacer aquí? ok a ver creo que déjame ver si ya entendí si quieren ahorita no me sigan pero básicamente tener como otra lista ¿no? como las completed y que sea igual un array y que vayamos moviéndolas de un lado para otro ¿verdad? es un un buen encercamiento pero hay una manera mejor en Vue como no queremos duplicar información y Vue está hecho para justamente no duplicar información podemos usar algo que se le llama computed properties que básicamente es transformar la información que ya tienes de otra de otra forma que te sirva para usarla en tus elementos entonces la manera de declarar una computed property es muy similar a los métodos se pone computed y se abre un objeto entonces aquí vamos a hacer nuestros completed tasks y esto va a ser un método y entonces como les digo una computed property normalmente se basa de la data que ya tenemos y solo la transforma entonces vamos a hacer eso vamos a hacer un return de this.list vamos a hacer un filter todos hemos usado filters si no ahorita les explico como rápido muy bien puntos extras por saber functional programming y entonces vamos a filtrar justamente los vamos a tener un item y si ese item está hecho lo voy a tratar de explicar un poquito mejor básicamente estamos agarrando la lista y todos los items que tengan done en true se iban a pasar ese filtro y va a generar como otro array al vuelo eso es lo que hacen las computed properties entonces vamos a ver con los devtools si si funciona eso lo van a ver debajo de data aquí está computed y como pueden ver tenemos bueno no sé si pueden ver está muy chiquito como que ahorita vamos a ver cómo integrarlo con el template solo quería mostrarles que de la lista de cuatro que tenemos aquí está uno como completado entonces si completo otro ya tiene dos elementos lo que está pasando es que conforme cambió la data actualizó esa lista de tareas completadas entonces vamos a hacer ahora el contrario la spending que es como un copy paste básicamente donde solo negamos aquí si está hecho y entonces ahora ya no más nos regresamos a nuestras listas y en el before en vez de tomar la lista general la que está en data vamos a tomar la de las completed y la de las spending es como si les creara otra variable básicamente al vuelo y conforme cambia la data actualiza todas estas variables y pues ahora si damos click se cambia de un lado para otro me regreso por si para que sea un poquito mejor aquí voy a poner otro separador como vamos ¿quieren un break de unos 5 minutos? para que vayan por un cafecito ¿cuál que sí? ¿sí? sí porque todavía no falta un ratito pero ya vamos a más de la mitad entonces sí ahorita a lo mejor se sienten así como que el cerebro les está como pulsando ok entonces si quieren 8.25 regresamos va y Gracias. 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 Sí, bueno, fue mía y de mi equipo porque, digo, primero fue como que tomamos en cuenta los dos, tanto Vue como React, pero ya hablando con el equipo, se decidió que Vue porque básicamente teníamos tres sub-equipos, que uno era para el backend, otro era para, estaba, el proyecto está hecho también con WordPress y el otro era para el frontend, pero como no sabíamos la cantidad de tareas que iba a haber, la carga de tareas que iba a haber en cada uno de estos stacks, entonces buscamos como una tecnología que todos supieran usar o que fuera fácil de entrar para usar, entonces por eso nos decidimos por Vue. Gracias. Sí, sí, sí. Y para la gente de WordPress que usa PHP es muy sencillo, o sea, como que si, este, ahí incluso llegamos a tener gente en el equipo que solo sabía Java, llegó y pum, aprendió a hablar, o sea, sí, sí es muy rápida la adopción. ¿Cómo? Wordpress, ¿no tiene que ganar un cliente en beta? ¿Cómo? Wordpress, ¿no tiene que ganar un cliente en beta? No, Wordpress, como lo tenemos, es solo como un headless CMS, o sea, un CMS que solamente manda la información a una base de datos que tenemos hosteada en Amazon, y entonces el frontend se alimenta de esa base de datos. Ah, ¿sí? Están totalmente desacoplados, justamente para poderlos escalar. Sí, sí, para esos casos, bueno, yo recuerdo que había un template que ya habían hecho, o sea, de Wordpress, hecho con Vue. A lo mejor podrías tomar ese de base, pero para esos casos también ahorita hay otras tecnologías como, bueno, hay un framework que se llama Gridsong, o más bien es como una librería, que justamente lo que hace es conectarse a cualquier backend, o sea, por llamarlo de alguna manera, puede ser Wordpress, puede ser hasta Markdown, archivos de Markdown, y te los convierte como en una base, bueno, más bien, te deja hacer queries con GraphQL sin importar el source, y entonces tú ya eliges justamente qué son los datos que te importan de esa base de datos, y le quitas todo lo que no te interesa. Sí, y hay algo similar para React, se llama Gatsby. Justamente son como los similares, uno de Vue y otro de Vue. ¿Pero Gatsby es lo mismo? Sí. Sí, Gatsby es lo mismo que Gridsong, pero en React. De hecho, creo que Gridsong está copiando a Gatsby, Gatsby salió primero. Sí, porque ya te resuelve el backend. Bueno, sí tienes que aprender GraphQL, es la única bronca, pero ya no te importa cuál backend, solo aprendes una vez GraphQL y ya lo resolves para todo. E incluso puedes hacer muchos frontends con diferentes queries de GraphQL, para por ejemplo en mobile gastar menos datos, o cosas por el estilo. Bueno, ya no te importa. Bueno, creo que ya vamos a empezar otra vez, ya son las 8.25. Entonces, bueno, ya vamos aquí. Ahora lo que estoy notando es que en nuestra aplicación hablamos mucho de componentes y cosas así en las diapositivas anteriores, pero en realidad solo tenemos un componente y tenemos nuestro template llenísimo de HTML. Entonces, ¿qué les parece si vamos creando componentes? ¿Cómo lo separarían esto de un componente? Pues la lista. Sí, sobre todo la que se ve más obvia es toda la lista, ¿no? Porque pues hicimos copy-paste y solamente estamos cambiando cuál es el array del que se está basando para formarse. Sí, entonces vamos a hacer la lista. Para eso dentro de la carpeta de components vamos a crear un nuevo archivo que se llame to-do-list.view. como tip. Aquí yo le pude haber puesto lista, pero una convención es que al menos tenga dos palabras tu componente. ¿Por qué? Porque si en un futuro HTML se le ocurre inventar un nodo lista, pues va a haber conflictos ahí, ¿no? Entonces mejor como llamarlo con dos nombres o con dos palabras, perdón, más bien. Entonces aquí vamos a crear el template y vamos a copiarnos tal cual la lista desde todo el ul la vamos a meter aquí y bueno, la vida no es tan sencilla no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a a la spending task y tampoco tenemos el método toggle sí, creo que es lo único que nos falta. Pero bueno, vamos viendo cómo crear eso. Entonces vamos a hacer otra vez nuestro script y entonces les voy a mostrar una diapositiva que ay, ¿dónde quedó? aquí que explica cómo debe ser la comunicación entre componentes los ascendentes y los descendentes o sea, un ascendente debe de pasar props al descendente y el descendente como regla como buena práctica y de hecho hasta les va a salir un error no debe de modificar las propiedades que le mandó su ascendente entonces lo que tiene que hacer es emitir un evento para que el ascendente pueda hacer los cambios necesarios en su información y al hacerle los cambios necesarios en su información se va a volver a propagar por los props que le estaba mandando sí, ¿me siguen? está un poco como cíclico pero espero que con el ejemplo ya lo veamos mejor entonces aquí vamos a declarar props así como data pero bueno, data es una función pero props es solamente un objeto por lo mismo de que pues no cambia y estos props vamos a recibir la lista lo interesante es que Vue tiene un validador sencillo que les ayuda no va no va a dejar de compilar pero les va a mostrar warnings si lo que les mandaron no cumple el contrato que ustedes pongan aquí entonces sabemos que es de tipo array y podemos decir que es required true por si el ascendente no nos manda la lista deben mandar un error de que hey, no me mandaron la lista es como el contrato que yo tenía con mi ascendente entonces de esa manera esta lista es la que podemos referenciar acá arriba para no llamarle pending task en realidad como el componente no sabe si le estás mandando las pending task o las completed solamente lo vamos a llamar lista entonces todavía no vamos a hacerlo del toggle vamos a terminar de hacer esta integración para entender como se hace esa comunicación entre el ascendente y el descendente entonces para poder usar aquí nuestro componente primero necesitamos importarlo no sé si recuerdan como estaba importado el hello world antes de que lo borrara pero era básicamente algo así como import to do list run entonces le damos la ruta relativa que es components y a una to do list y para que esté disponible para nuestro template aquí tenemos que agregar otra propiedad al nivel de data que se llame components donde vamos a a ponerle a ponerle a todo list y justamente me está diciendo que no lo he usado lo tengo registrado pero no lo tengo usado entonces como lo vamos a usar por default view hace esto parte de tener un algo en camel case lo parte a kebab case creo que se llama a todo list así y entonces de esa manera podemos llamar el nodo déjenlo regreso como estaba es lo mismo eso que hice ahorita con esto solo que view ya te lo facilita entonces aquí podemos hacer un nodo que se llame así todo list y bueno como vemos aquí ahí está el error me está diciendo que la lista es algo requerido si no quisiera ser lo requerido podría decirle aquí al componente lista en vez de required false que sería lo más lógico podemos incluso poner un default donde le digamos el default va a ser una lista vacía claro no pueden poner nada más en la red tiene que ser una función que regrese a la red por buenas prácticas también y entonces ahora sí si hago un refresh ya no tenemos el error porque pues está diciendo ok me dijiste que si no me llega esa propiedad voy a poner una lista vacía y así pueden evitar que su programa falle ajá esto es lo mismo que function return así solo es como la manera corta de hacer eso si te fijas queda igual sí igual lo voy a dejar como de esa manera para para que se entienda entonces bueno pero si queremos mandar la lista entonces vamos a mandarle list ah pero bueno se recuerdan aquí el vivain de cuando mandamos el key ¿verdad? entonces no podemos simplemente decir list y aquí poner este los permitas ¿por qué? pues vamos a ver justamente porque lo recibe como si fuera un string y esperaba un array cuando lo agregamos así es como si agregamos un atributo html que pues básicamente lo que está dentro de aquí va a ser un string para modificar eso y que si tomen las variables hacemos un vivain y si se fijan hasta cambia el color ya no tiene el color que tienen los strings normalmente y de esa manera ya tenemos ay de hecho tenemos dos déjenme borrar la otra para que no se confunde y ya la reemplazamos ¿no? por el componente el problema aquí es que todavía no tenemos el toggle pero poco a poquito ahí vamos todavía no es aquí porque esto es como también algo que suele ser revoltoso entonces digo ya que estamos este hasta ahorita han visto las directivas before vivain beyond entonces a veces puede ser un poco engorroso hay un shorthand para todos esos si le quitan el vivain y solo dejan los dos puntos es lo mismo si regresamos así es igual con el submit bueno perdón aquí en el beyond no es dejarle los dos puntos aquí es sustituir todo esto por un arroba que se llama como add submit entonces si es como ah cuando pase este evento y es un poco más explícito y más corto para que no tengan que escribir tanto entonces lo mismo podemos hacer acá en el click ¿verdad? de hecho más bien lo voy a hacer acá porque ese componente perdón esos nodos los voy a borrar y va a acabar aquí y aquí está otro vivain y esto es opcional si quieren hacerlo si no déjenlo como estaba no los quiero hacer bolas entonces ahora la segunda lista vamos a reemplazarla igual por el mismo componente solo caminando por las completed tasks y pues esto sigue igual lo cual es bueno ahora vamos a ir a la parte de del toggle ahorita de esta gráfica solo estamos haciendo el lado derecho solo estamos pasando las propiedades todavía no hay comunicación del descendiente del ascendente entonces vamos a hacer eso la manera de hacerlo es aquí vamos a crear su método toggle igual como lo hicimos con el ascendiente methods toggle y entonces una propiedad que tiene view es emitir bueno un método emitir dentro del dis que se escribe así con símbolo de pesos no es php dis emit donde le tenemos que pasar dos cosas bueno en realidad una y la segunda es opcional una que es el evento entonces vamos a mandar el evento add task y la segunda que es el payload que va a ser nuestro item entonces de esta manera estamos emitiendo un evento que se llama add task grábense bien ese add task y le estamos mandando como payload ese item ahora bueno voy a esperar un ratito porque si quiero que esto lo tengan listo para ver si funciona podemos regresar a nuestra aplicación abrir los view depth tools dar unos clics y si se fijan aquí en la tercera pestaña ahí están los eventos que acabamos de emitir no están siendo escuchados por nadie pero ahí están y aquí pueden ver todas las propiedades el nombre el tipo source o sea quien fue el componente que lo mandó a llamar y el payload que es el el item muy bien entonces ya que tenemos esto vamos con el ascendente y como escuchamos eventos si se acuerdan ajá arroba vamos a llamarlo igual que como llamamos nuestro evento add task y pues el método que va a ejecutar cuando se llame ese evento voy a hacer lo mismo para la lista de abajo y pues si todo fue bien debería seguir funcionando antes de que extrajéramos los componentes ok como se sienten para que les quite las llantitas de entrenamiento y los deje un ratito solos con algo para quitarle las llantas de entrenamiento y que ustedes hagan un ejercicio va vamos a dar unos no sé cuánto tiempo tenemos pero si yo creo que unos 10 minutos para que ahora ustedes intenten hacer el componente form que básicamente tenga ese ese funcionamiento o sea esto llevárselo a otro componente y volver a hacer el bueno mandarle sus propiedades escuchar eventos va igual si tienen dudas levanten la mano puedo ir a su lugar a ayudarles vamos a dar las puertas 850 son 840 y si no termino no hay prueba no lo vamos a resolver lo vamos a resolver no hay prueba 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 Gracias. 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 Por cierto, algo que se me pasó es que aquí le puse el nombre al evento addTask, en realidad que ir a toggle, digo porque su form es más bien el que debería de mandar el evento a task, ¿verdad? digo por si le quieren cambiar el nombre y que no vaya a haber confusión 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 ¿cómo vamos? ¿está bien terminado? ¿sí? ¿no? ¿otras cinco minutos? ¿sí? va ¿está bien? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué necesitamos? Sí, 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 sí. Gracias. Esto es lo interesante. Van a lanzar el video. Gracias por ver el video. Y entonces vamos a hacer solamente voy a hacer un video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? 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 No está mal eso. Entonces vamos a ver de nuevo. Ok. Ahora sí lo está listo. Ok. Pues prácticamente ya está lista. Ya solo nos falta hacer el deploy. Pero pues es lo más sencillo. Pero pues es lo más sencillo. Digo, sobre todo porque voy a usar, este... Vamos a usar Netlify. No sé si habéis escuchado ese servicio. Básicamente si van a app.netlify.com diagonal drop. Les voy a mostrar una página como esta. Déjenme abrirla. Donde aquí tienen que hacer drag and drop de su sitio. Como si fuera un servidor FTP. Haganme cuenta. La pregunta ahora es ¿Qué es lo que vamos a subir? Para eso... ¿Ya todos estamos aquí? Ok. Vamos a regresar a nuestra terminal. Y... bueno. Déjenme limpiar esto. Ahorita maté el servidor. Con control C. Y entonces hay otro comando que lo podemos ver aquí en el package.json. Que... Usamos el serv primero para servir el servidor. En valga de redundancia. Y... Ahora vamos a usar el build. Para que nos genere nuestro sitio. Ya que decimos. Ya está bien. Creo que ya lo puedo deployar. Me siento bien con mi sitio. Ya un build. En el caso de npm es npm run build. Aquí. Entonces lo que va a hacer esto es que va a tomar todos los componentes. Va a hacer magia de webpack junto con algo que se llama el viewloader. Y va a extraer todas las partes de html, javascript y css. Y va a generar sus propios archivos. Para que después el browser los pueda leer como si fuera un sitio normal. Entonces aquí ya... Hizo eso. ¿Cómo? Sí. Sí. Se los voy a mostrar. De hecho, les debió de haber creado esta carpeta dist. Donde... Aquí está el html. Está minificado. Entonces es una sola linea simple. Y aquí están javascript. La aplicación. Este chunk. Vendor. Son... Todas las dependencias que instaló npm. Los junta en un solo archivo. Y lo que es su aplicación es otro archivo. Para que pues pueda como... Si ustedes no cambian de dependencias de npm. Y solo están haciendo cambios en su app. No tengan que cargar de nuevo ambos archivos los usuarios cada vez que actualicen su sitio. Solo actualicen el de app. Y aquí está el css. Que solo hicimos esa linea. Pero ahí está. Entonces, si se fijan, extrajo todo. O sea, de todos los archivos punto view. Extrajo cada una de las partes y las juntó en sus propios bundles. Entonces, si aquí vamos a... A la carpeta. Y déjenme abrir a Netlify. Entonces, tal cual. Pueden tomar la carpeta dist y arrastrarla aquí. Esperar. Y ahí les genera una url. Le dan clic. Y pues ya su proyecto está en línea. Y funcionando pues igual. El único catch es que, bueno, como dice aquí, si no reclaman este sitio en 24 horas se va a borrar. Entonces, necesitan loggearse para mantener ese dominio. Y pues que ya tengan... Pero es gratis. O sea, no se preocupen. Y de hecho esto... Netlify ya en su consola de administrador pueden apuntarlo a su propio dominio. Para que puedan... Para que no tenga estos nombres raros. Básicamente. ¿Todo bien? Sí. Ah, justamente de como de funciones extras. Ah, la pregunta fue de que vive Netlify. Cuando tú empiezas a... O sea, subes tu app. Ah, te empiezas a poner cosas como de... Oye, ¿quieres autentificación? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres... Ciertas cosas que... Que te puede dar como... Eh... Para mejorar tu app. Entonces, si tú las quieres de su servicio, pues ya les pagas. Básicamente. Ajá. Y... Bueno, como son sitios estáticos, en realidad no... No estás corriendo un servidor como... Ah... Que esté sirviendo una base de datos. Y hay muchas transacciones. En realidad, como es tal cual... Ah... Pues sí, o sea, archivos estáticos es como si... Ellos solo tienen un... Un... Un server con un disco duro y están mostrando los archivos, ¿no? Entonces, por eso no les cuesta tanto también a ellos entender. Entonces... O...